Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Terremoto en el PSG. El club de la capital francesa acaba de informar en un comunicado que Neymar Junior se someterá a una operación para corrigir sus problemas en el tobillo y se perderá lo que resta de temporada. Atención a esta noticia bomba de última hora. Explota la bomba en París. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al PSG acaba de asegurar que la relación entre Neymar Junior y el club de la capital gala está prácticamente rota. Neymar ya tiene prácticamente decidido salir de París en verano y el PSG venderlo. La misma fuente asegura que el crack brasileño se puso en contacto con Xavi el pasado fin de semana para ofrecerse a jugar en el Barça la próxima temporada y que Xavi ya ha dado luz verde al fichaje de Neymar en verano. Laporta, por su parte, ya está negociando con el jeque la cesión del astro brasileño para la próxima campaña. Y la misma fuente va a más. Confirma que Neymar llegará a Barcelona cedido con opción de compra no obligatoria para ser el sustituto de Ferran Torres que será traspasado en el próximo mercado veraniego. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.